¡Bebé! ¡Te noto muy diferente! ¡Ay! ¡Te hice caso, tontis! ¡Terapia para tipazos! Mi terapeuta me escucha, puedo ver mis problemas, intentar atenderlos desde el mejor punto posible porque somos humanos. ¿Y ya te sientes mejor? Me siento poca madre. ¡Ay, qué bueno! ¡Terapia para tipazos! En las historias destacadas por tu estado. No, no te veas pal... ¿Por qué paladero? No, de verdad te veo muy bien. Muchas gracias. Muchas felicidades. Solo había que dejarlas del alcohol. Solo era eso. Sí, bueno. Solo tenía que hacer eso. Solo. Ya, yo. Un pequeño detalle. No, yo creo que fue más allá de eso. Es muy punto. O sea, sí lo dejó, sí lo ayudó, pero fue más allá de eso. Es lo más... Es que tienes que caber de vida, ¿no? O sea, no más eso. Es cambiar los hábitos, ¿no? Cambian muchas cosas. Hoy está hablando en terapia eso. ¿Estás? ¿Sí? Sí. Te noto en lo del Uber. Ya pude. Yes, bitch. Me robaron mi teléfono. Si nos enteramos ayer. Una enorme disculpa. No. Pásale, pásale. Estaba ahí... Le decía a mi terapeuta, digo, no como parte de la terapeuta, pero le decía que... ¿Te quita como... ¿Me ayudas? Día y medio de todo el... Como dejar todo como... Entre comillas como estaba. Es que era lo que ayer hablábamos, dude. O sea... Lo menos es ya perdí un teléfono, ya vale... Que entren, que quiebren... Esa era mi preocupación. Sí, esa era. Pensé que era tu preocupación más grande. Pues estaba en eso porque no pasaba la tarjeta, entonces dije ya... Sí, ya, que entren al barco. Vaciaron. Eso es lo que está bien. Entonces estaba en eso, pero estaba en telcel... Y aparte te despiertas y piensas como voy... Gracias, dijo muchas gracias. Le empiezo a dar a las 10 y esto queda solucionado a las 12, ¿no? Ajá, y se va alargando. Primero los telceles estaban cerrados... Sí te dije que tu novia y yo dijimos... Se está intentando. O no sé si eras tú el que metieras en el sitio. Sí, lo vio, nomás estaba oyendo al de telcel y tiene que firmar aquí y aquí y aquí. ¿Quién me mandó la fotografía? ¿Tú o ella? ¿Puede pasar a alguien que se frita unas fotos chistes? Ya está. Una fotografía del telcel. Ah, fue ella. Ah, me dice, güey, no. Así, güey, yo... De aparte como que no tienen prisa, ¿no? En el telcel es como... Pues... No, también es el buen fin, güey. Sí, y explorar telceles porque no estaban abiertos los que yo pensé que iban a estar abiertos. Ajá. Por el puente. Y ya, el proceso fue como mucho más largo de lo que yo pensaba. Ok. Bienvenidos sean ustedes a Animus, el podcast que te rasca la espalda mientras lo escuchas, te hace cariñitos, sube hacia tu nuca, te da unos besos ahí y después empieza a chupar tu cuello para llegar a tu oreja y no puedas más y digas, eso va a ser Animus. En realidad salvamos vidas y no lo decimos nosotros, lo dicen ustedes. Muchísimas gracias por ser esos cómplices en esta cuestión de mantenerse en el borde de la sanidad y de la locura. Muchas gracias, bienvenidos a Animus y el día de hoy tenemos un programa, programa diferente. Tenemos unos invitados a los cuales se les quiere, primero que nada como colegas, segundo que nada como personas. Ella es una gran comadre, ella es Jessica Brujo. ¡Bravo! Muchísimas gracias. Y él es una basura, él es una basura, es de las personas con las que empecé a hacer stand-up y bueno, pues la mierda siempre ha estado ahí de su parte, él es el señor Macario Brujo. ¿Cómo estás, mi amor? ¡Qué bonita presentación! Normalmente le tiro el pedo a los invitados. ¡¿Qué le van a tirando el pedo esta mierda?! Cuando dijo locura te volteó a ver a ti, no a mí, lo cual se me hizo rarísimo y después empezó a tirarte mierda, güey. O sea, todavía me tengo que sentir orgulloso de su presentación. Oye, ¿sabes que justo lo que dijiste de la cordura, la locura, es pura locura aquí en intentos de redención? Pero si estas cosas de aquí han sobrevivido, güey, o sea, honestamente... ¡Salvo yo! ¡Salvo yo! Güey, creo que tú en estar casada con esa ch... eres la más loca de este grupo, ¿eh? No, 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 ahorita que oigas la historia de la damita, ahorita que... ¡De la mamá! Sí sabes que es Angelito aquí, güey, no, 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 Angelito hace ver a esto como una niñita, así que la banda decía, ¿no hemos visto algo más torcido y más diarias en la historia de México que Richo Farrell? Y cuando salga la historia de Angelito van a decir, el señor Farrell es un santo... ¡Vamos a hablar, vamos a hablar de los temas principales! La primera nos lleva mucha curiosidad a nosotros, como caballeros, a mí en lo personal, como comadre, ¿sabe por qué una mujer decide tener OF, la paginita azul, cuando no tiene ningún tipo de necesidad económica? Y el segundo tema que vamos a hablar es las reglas actuales de pareja, ¿no? Que ya se han quebrantado, el espectro sexual de una pareja es muy amplio, es del blanco al negro, pasando por toda la calidad de grises, y ustedes están en una zona poco común que la gente pueda decir, ¡ay, qué confortable está aquí! Puedo hacer lo que yo quiera, pero no, vamos a hablar de relaciones abiertas, digámoslo así, parejas abiertas. ¿Estás listo, señor Ricardo Farrell? Sí, claro, no, no quiero hablar como tú al principio, entonces... ¿Por qué? Por eso estoy observando. Yo no me lo quiero, perdón, discúlpame, pero si algo he dicho, ¿verdad? Que tengas aquí a la escoria en persona, güey. No se le insulta, güey. Dóname, pero si algo que la verdad en este programa es que este es una... Es lo único que yo he dicho verdad en casi un año de programas. No, pero no fuera Sodín Dupeirón, güey, todo el episodio. ¿Y qué más, maestro? ¿Y qué más, y qué más? ¿Y cuando hace pipí se lo sacuden mucho? Estoy sintiendo la regla. O sea, estás diciendo que Hugo Blanquete es un ladino, güey. Algo así. No se van a juntarse para insultarme, aquí cada quien se defiende, no es trabajo de Conalepa, güey. Esto no es trabajo en equipo, gente. O sea, parte del ladino es poner reglas bien, güey. O sea, ¿por qué vas a poner reglas? A poca gente le digo, maestros, ustedes son dos de algunas personas. Contigo empecé, te tengo mucho cañón, te digo, carnal. Ya sabes que si empecé aquí es por este estúpido, pero no aquí, sino en el stand-up. Pero los años que llevo me llevan a ver tu transformación. Cuando tú empezaste, tú no utilizabas ningún tipo de substancia, estabas clean por completo. Cuando empezaste a hacer stand-up. Yo me acuerdo de ti clean. O sea, que te veías decente, limpio, te veías... Limpio, limpio es. Limpio. Decente es. Bueno, llamémosle que no me metí a nada. Ah, eso, eso. Después, otra vez, regresas aquí al camino de las... Que aquí es... Perdición. De la perdición. Qué ojo, eh. Aquí no es una invitación para que no lo hagan. No somos testigos de Jehová, ni te vamos a vender Biblias. Yo sí. ¿Qué? ¿Tú qué vas a hacer? Chicos, mi vida cambió. El suete es muy deñora, de mormona. Entonces, pero ahorita vamos a hablar de ti. Vamos a ver primero de lo... ¿Qué sientes tú? ¿De qué? De la... De la... De la... La página azul. La página azul. Tu mujer tiene página azul. ¿Qué sientes? Estábamos hace rato platicando con Lalo y con el chaparro que me recibieron muy bien, güey, que no me insultaron en ningún momento. Fueron amables. Te voy a decir algo de honestidad. Cuando Jessica me dijo, tiene muchos años, me dijo, yo traigo la inquietud de ese rollo que al salir en la página azul, Simón, yo en ningún momento me dio como él, ¿cómo te atreves? Ya hemos vivido tanta tronadez y he vivido tantas cosas con Jessica que dije, una raya más al tigre, va, pero te voy a decir, la neta mi pensar es, Jessica, lucra ya. O sea, eres, eres muy, ¿cómo lo llamaré? Exhibicionista. A Jessica le gusta. Entonces, decía, no entiendo por qué no estás lucrando con algo que por sí ya estabas haciendo, ¿sabes? A ti te gusta, ¿no? Es, 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 es. Sí. La pregunta que nos llevamos a la mente es, ¿qué te hace a tú que no tienes ninguna necesidad económica? Digo, no es que vivas en la opulencia, pero no tienes ninguna necesidad económica. ¿A qué lleva una mujer a enfrentarse con ese tabú de, ay, claro, las nalgas, mira, mira, y sacar su página azul? ¿Sabes qué? Yo, este, yo creo que siempre la he querido, es lo que siempre les comento, o sea, yo desde que era chiquita, me encanta, o sea, obviamente no existía en estas plataformas, no existía toda esta apertura, pero a mí siempre me ha gustado, o sea, si hubiera existido desde que yo era adolescente lo hubiera hecho, no sé, también por mi familia y eso, y estaba más chiquita, pero siempre me ha dado como curiosidad hacerlo y curiosidad a todo este mundo, y no es una necesidad económica, como dices, pero yo creo que sí es una necesidad como de enseñar, de mostrarme, de sentirte, pongamos de alguna forma admirada, ¿no? Pero esto no es nuevo, o sea, no es de ahorita, no es de moda, no es de más de moda, es siempre me ha gustado, siempre lo he hecho, y ahora es nada más hacerlo público, ¿no? Pero me encanta lo que va, me encanta estar buscando cómo generar contenido, qué vamos a hacer, ahora qué vamos a subir, qué vamos a poner, qué vamos... Me emociono, o sea, yo tengo otro trabajo, tengo una empresa, este, además, bueno, el trabajo de él, ¿no? Nos va muy bien, gracias a Dios, pero tenía muchas ganas, es más, yo hasta lo quería subir gratis, o sea, ni siquiera pensaba en lucrar con esto, él fue el que me dijo, no, o sea... Y ayer sacamos cuentas y no, yo también te había dicho lo mismo, ayer sacamos cuentas, dije, no mames, ¿sabes cuántos c***o que va a ganar ese dinero? Y esa es la otra, que no pensé que nos... o sea, obviamente sabía que nos iba a ir bien, pero no pensé que tanto. Va más allá de una... vámonos por el lado psicológico, si les parece bien, ¿cómo se llama eso? ¿Es una cuestión de llamar la atención o una falta de eso, de atención? ¿Cómo sería? No sé, es que es... Es un fetiche, ¿no? De exposición. Exactamente. No viene una ausencia, porque mucha gente dice, ah, es que tiene ausencia de papá, o tiene ausencia de mamá, o es que no le hay un cariño de niña, no, o sea, siempre, no, esas cosas... No, yo tuve demasiado cariño de papá, de mamá, y los papás más comunes y corrientes del mundo, o sea, nada, creo que va más ahí a donde lo que está diciendo Ricardo, es un fetiche, es algo que siempre me ha gustado, no sé por qué lo tengo, no sé, ya sería como escarbarle más, pero sí es algo así. Sí, o sea, la gama de fetiches es muy amplia, y están como desde los más sencillos, como el que mencioné de la... besar la orejita, hasta gente que se excita con árboles, eh... A mí me gusta ver, por ejemplo, tú sabes, a mí me gusta ver. Ver, que te vean, etcétera, entonces creo que el tuyo debe ser como, como, como que te vean, ¿no? O sea, como que te... te prende, eh... exponerte. Eh... ¿Pudiste monetizar tu fetiche? ¡Qué chingón! Ojalá pudiera yo... ¿Tú tienes algún fetiche de carbón? ¿Tú tienes algún fetiche de carbón? ¿Tú tienes algún fetiche de carbón? ¡Oye! Intimidades no. ¿Tú tienes algún fetiche, eh? Like, o sea, ¿qué se puede contar? Vas, híjole, voy a sonar como señora católica, güey. Cuando le paras a todo el desmadre, se baja mucho eso. O sea, te das cuenta que gran parte de... Es la calentura ocasionada por la sustancia que traes. O sea, había un compañero que me... Con el que había estado en la primera clínica que consumía... Y que le encantaba el... Y... Y... Pero sobre todo le gustaba el... Por... Por el tema de las... En... En... Etcétera. Y yo en ese entonces ahí medio... Este... Dizque no consumiendo, le decía... ¿Por qué no tragas hongos, güey? O sea, el hongo igual despierta, etcétera. Y me dice... Me digo como... Es que nada me pone tan... Puerco como... El uso del... 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 Entonces como que... Cuando le bajas a la... A la vida de acelerar el freno... Se bajan muchas de esas cosas. Pero... Pero muchas se... Pues sí se... Sí se mantienen. O sea... Y... Y el origen exacto, ¿no? Yo creo que no hay como una explicación psicológica de lo abrazaron de chiquito o no lo abrazaron de chiquito. Que cause X o... 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 Oye cosa... En tu sexualidad. En tu sexualidad. O sea... Y lo vemos muchas veces en la gente. Por ejemplo... Se dice que la gente que tiene mucho poder en su vida cotidiana, en su vida sexual, le gusta ser sometido y golpeados y demás cuestiones. Hay una película muy buena de Nicolas Cage que se llama Nueve Milímetros. Ay no, está fuertísima. Este... Que el güey... Sobre el cine snuff. Exactamente. Pero tú ves cuando se quita la máscara de la... Dices... ¡Puede ser mi tío! O sea... Dices... Es un... Es un topo, güey. Entonces... Creo que por ahí va la... La cuestión. Ahora... En pareja, los fetiches supongo que se deben de compartir. En este caso, Macario, a ti te da fetiche el compartir visualmente, el compartir en otorgar la oportunidad de tu mujer. Estoy de acuerdo con el caballero que va cambiando el viaje. A mí en un principio me ponía sumamente caliente el... Si Jessica iba con otra persona, cuéntame. Y el verlo... Fuera fuerte. No, o sea, ver a Jessica con otra persona era de lo más fuerte. Mi gran fetiche... ¿Fuerte para bien o fuerte para mal? No, fuerte, caliente, de excitación, ni era ruda, loca, güey. ¿Va? Mi fetiche fuerte siempre ha sido changuis. O sea, dos pelados, una chica. ¿Dos pelados, una chica? Dos pelados, una chica. Ese siempre ha sido... Para el de muchas personas es al revés. Al revés, dos chicas. Pero es que eres realista y no podría con dos mujeres, por el amor de Dios. ¡Ay, pobrecita! ¡Ay, pobrecita! ¡Mami, cuéntale, por favor! ¡Ay, pobrecita, la dama! Entonces tú... No, mi fuerte siempre... Pero ahí te va. Les voy a contar cómo va la cosa. Ok. ¡Dosil, cómo no! ¿Cómo no? ¿Dosil, te y yo? No, ¿cómo chingados no? Ahí te va. Se convirtió más fuerte el ver el changuis que participar. Porque estando en el changuis, me era tanto locaventura. Que era eyaculación inmediata. O sea, no llego ni a meterlo. Ya no digas a tres metidas. No llego ni a meterlo. Te ves tonto la perversidad. Lo estoy viviendo. ¡Güey, qué rico! Que entonces dije, ok. Siéndome espectador, se triplica todavía como la... Porque... Güey, soy... Ahora ves sándwich. No eres sándwich. Eso es lo que te prende más, ¿no? O sea, como ahora es como... Ya logré el sándwich, pero tardé muchos intentos, caón. Y ahí te va, caón. Yo... Vamos, tú eres pro ya no... Yo sí sigo siendo pro... Pero no nos queremos y no... Sí, sí, sí. No hay ningún asunto. Que por cierto, tengo una disculpa que pedir oficialmente a mi cámara. Ah, chingados. En un programa, y lo grabamos, estaba yo haciendo mofa de que este andaba de chilletitas por un anexo. Porque mi teoría es... Los... Vivimos no un anexo, un chingo. Ajá. Y decía yo de un camarada mío que estuvo en uno de los chidos de que comen y... En la misma... El de la lata, el de la lata de chiles. Sí, sí. Estuvo en uno de los chidos. Y yo dije... Chillo en este güey de que le daban chochos, no sé qué. A mi amigo lo ponía en una c... Tragada. ¿Va? Y burlándome de este güey diciendo... Mi amigo ya se quedó tocadista. Porque mi punto era... Mi compa sale de esos anexos y luego, luego saliendo dice... Vamos a... Sí. O sea, mi punto era... Ay, no está entendiendo la lección, güey. Mi punto era... Pero mi punto era... Los yonkis no nos rajamos. O sea, yo... Mi tirada contra tirada no se... Los yonkis nos anexan y saliendo luego... Y saliendo, retomamos. Y tenía yo de ejemplo en mi cámara que ya se quedó bien pinche. No, güey. Tiene una espaldita y se de aquellas, güey, por tragar caca que nos... No, creo que como comediante jamás te tienes que exculpar por hacer un chiste. Entre comediantes menos. O sea, creo que entre nosotros... Hubo gente que se disculpó porque dice... Yo me burlé en el momento. Le dije, güey, nuestra labor con comediante es que cuando está pasando algo... Nosotros hacemos un chiste. Y si yo soy la tele de juicio en ese chiste... A su madre, güey. Jamás me disculparé por el chiste porque además me quedó bonita esa rutina. Es el chiste. No, me disculpo por haberte puesto en comparación con un camarada que ya vale un madre. Se quedó en el viaje. Pero bueno, regresando al tema. Ya lo logré. Ya logré un buen changuis. Pero costó mucho estar ahí. Y te voy a decir cómo lo logré. Lo logré grifeando y calmando muchas voces. Y a lo que tuve que llegar fue calmar mucha excitación. De que antes me prendía mal pedo. Era perverso eso. Y lo viví por primera vez como no perverso. Como algo normal. Como vamos a tener una relación changuichesca de una forma no perversa. Y pudiste perdurar. Lo que dice un amigo. Sí, pude perdurar bien, güey. Voy a decir su nombre porque no tiene problema con que diga. Chumel Torres. Chumel. No hablando de sándwiches en general. Dice que... Dice que... Tienes una idea. Así a mí también. En algún momento está... Ya somos dos. Teniendo la relación y se excita mucho. Su técnica es... Tomen nota en casa. Pensar en béisbol. Ok. ¿Qué idioma? ¿Por qué pensar en béisbol? Dice que no hay nada más aburrido, güey, que el béisbol, güey. Imagínate ahí a un p*** gordo persiguiendo una pelota, güey, para agarrarla y aventarla. Así dice... Ay, no. Funciona si estás por tronarla como Macario cuando tiene a otro colega ahí haciendo high fives. Piensa en béisbol. ¿Llegaste a ser el famosísimo... La famosísima de la Torre Eiffel o no te atreviste? Pues sin estrechar manos. O sea, sí, como ya de plano así. Porque tampoco me llevaba bien. O sea, no era un camarada, no era un compa, pues. ¿Qué fue lo que permitió que el compa pudiese colaborar? O sea... Sí, que pudiera participar. Ajá, como de adelante usa tu ñonga donde quieras. No, donde puedas. Pues es que, mira, ya llevamos varios intentos, pero creo que aquí también la magia que hizo mi carnal es que nunca ñerió, güey. Eso lo hace muy difícil que tengas... ¿Nunca qué, perdón? ¿Nñerió? No, güey. Que tengas eso. ¡Nada! Sí. Es que sí, nos tocó uno, ¿te acuerdas? Pero esto sucedió en una fiesta, en una casa de su niño. Ah, ¿cuál fue tu objeto de...? Ajá, ¿cuál fue tu objeto de...? La primera vez. Ok, no, me voy a esta. Vamos a... Son dos preguntas. Ajá. El preámbulo a que fuese este sujeto y desde un inicio, ¿cuál es el criterio a que pueda ser un sujeto? Yo sabía, por ejemplo, de una pareja que tiene una relación abierta y nada más se tienen que avisar y presentar al tercero. Ok, aquí se hizo un casting previo. Ahí yo tiraré un vergasón. No, por ejemplo... Hicimos un casting... ¿Cómo que casting? Déjale, cuento. Entramos un grupo de swingers de León, ¿va? En WhatsApp. Y entonces... Swingers León. Swingers León. ¿Cuál es la imagen del grupo? No, no lo digas, no lo digas, porque los vas a hacer públicos. No, no sé si les guste. Bueno, digan. Ustedes se llaman el grupo de la cuchara, ¿quién? Ajá. ¿Y la foto de WhatsApp era una cuchara? Una cucharita. Ok. Claro, una cuchara. Interesante. Es el grupo de la cuchara. Y entonces entramos al grupo de la cuchara, hice un casting como tal, subí una foto de Jessica y dije, a ver muchachos, ¿quién se acuerda esta señora? Y entonces vienen como varias... Es que tengo dudas antes, perdón que te interrumpa, pero tengo dudas antes, ¿por qué? Porque no es fácil, no es fácil llegar a ese punto porque provoca nuestras caras. O sea, no es fácil. No, fueron años. Y la rima. Ok, 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 ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. A ver, a ver. Que nos termine de platicar esta. Sí. Luego que nos platique del criterio del que perduró y luego que nos platique tu duda. Ajá, ajá, ajá. Estoy igual, Blanqui. Hacemos el casting y empiezan los interesados. Yo dije, interesados, literalmente necesito foto de cara y... Así. Sobre todo de cara. Sobre todo de cara. Y ya fue Jessica. Aproximadamente, ¿cuántos miembros hay en el grupo? Como 40, 50, llegaron 20 solicitudes, ¿puntú? Y de las 20, Jessica, ¿quién? Y ya hizo desglose y fue casting tal cual. Ajá. Esa fue la primera vez. No, no, esa fue la última. Esa fue la última. Donde logré consumar un sándwich, ¿cómo lo dijiste? Con tiempo... Pero quién sabe la primera. Con... Sí, podría ser. Pero dijo Richie que acabemos esto y luego ya vamos a la primera etapa. Prolongado. Prolongado. Tiempo prolongado. Tiempo prolongado. De ejaculación tardía. Changuis prolongado, denominémoslo. Ahora sí llegamos a la primera. A mí lo que me viene a la cabeza es... Sí. Antes... Porque la gente que nos sigue hace muchas cosas de las que nosotros hacemos. Esto no es fácil, no nada más es de... No. No es ofrecer a tu pareja. Porque de entrada, la que lleva las reglas del mando y de las decisiones, en este caso, según mi punto de vista, es la mujer. Siempre. Yo tengo, por ejemplo, amigos que tienen las cienes abiertas, pero es, haz tu pedo, no me digas. Sí. Solo cuídate. No quiero saber nada. Para mí sigue siendo la pareja perfecta, monógama, en mi casa, llego y mi licuado. Pero saliendo de mi casa... Pero de Meco, de todos los que están aquí. Sí, sé que... Hasta un maguey o un pantene. Entonces tú, por ejemplo, lo presentan. Hay muchas reglas. No, es que para... ¿Cómo llegaste tú ahí? Exacto. Para empezar... Tendremos que empezar desde el principio. Sí, sí. ¿Qué fue lo que pasó? Conversación cero. Desde que nos casas. Conversación cero. Desde antes de que nos tenemos 14 años juntos. Ya casi 15. ¿No? Gracias. ¿Cuál es el secreto? Además de un buen sándwich, eventualmente. Que perdure. No, después sí. O sea, antes de casarnos fue... Vamos a tener una relación abierta. O no va a funcionar. O sea, él me lo propuso. Y yo dije, sí, pues yo jalo. Porque si no, de todas formas lo hubiera hecho. Yo jamás le he sido fiel a nadie. O sea, en estas relaciones de... Somos una relación cerrada y somos... Pues no, o sea, no soy así. O sea, siempre he sido súper inquieta en ese sentido. Y él también. Entonces fue mejor desde el inicio. Vámonos así. ¿No? Desde la relación de novios se planteó así. Sí. Que, ojo, en otros casos se habla después de cierto tiempo porque llega la cuestión de la monotonía. Y mucha gente piensa que eso es para romper la monotonía. Otros tienen otros recursos. Se disfrazan de robotina, de sirvienta africana, lo que tú quieras y mandes. Entonces deciden en esta cuestión tener una relación desde el principio. Sí. Y desde el principio las relaciones fueron cada quien por su lado o juntos siempre. No. O sea, ¿cuántos años fueron que cada uno por su lado? La mayoría es cada quien por su lado. O sea, de los 14 años yo creo que 9, 10. No, como 12 años. Ha sido cada quien por su lado. ¿Ya hay alguna especie de regla? Como manda un mensajín avisando. Han ido cambiando. Al principio sí era como más cuidadillo porque no sabes. Estás enfrentando un universo nuevo y las reglas han ido cambiando. La regla, la de oro es, esto ya me está afectando, esto ya no me gusta y ya no se discute. ¿Y si puedes saber cuándo se cruza esa línea de esto ya me está afectando? Sí, es distinto. Es que es distinto. O sea, por ejemplo, en mi caso fue que de repente ya estábamos juntos, él y yo así platicando o lo que sea. Y era mensaje y mensaje y mensaje y mensaje a esta vieja. Y el pegado. Y el pegado. Sí, sí, ya. A mí así, o sea, no existo. Entonces ahí fue donde dije, oye, no me pones, ¿no? O sea, estás aquí conmigo. Y ya le dije, y esta chava como que estaba bien intensa, intensa, intensa. Y dije, ya no me gusta, ya. Y entonces termino con ella y ya. Sí. ¿Y en tu caso? Yo en mi caso porque transgredió un poquito hacia la familia así de que de repente llegaban mensajes y mis hijas ya estaban parando. ¿Qué pedo? No, ya le dije, tienes que caer, ya estás afectando a las niñas, ¿no, man? Hablando de eso, ¿cómo se toca el tema? Con las niñas estamos aguantándonos. O sea, sí se los vamos a decir. Las niñas tenemos una teoría, nosotros no somos m****as, ¿sabes? O sea, por ejemplo. Niña Santa Claus tiene una relación. ¡No soy yo! A la señora Claus le maman los sanguíos. Los chagos con los chagos y se se pone de buenas. ¿Qué pedo? Quítete el regalo de los tres reyes vagos. Y a tu mamá también. No, ya. Están aguantando, pero... Pero claro, las niñas, por ejemplo, saben de su alcoholismo, saben que su papá fuma mota. No, no, ¿cuál es el alcoholismo? Me gusta la copita. Bueno, saben que a la mamá le gusta un poquito. Saben que estuvimos en clínicas, que fuimos doble a, que... ¿Tú has estado en clínicas de rehabilitación? Sí, claro. ¿A causa del alcohol? No, o sea, yo consumí un chingo de... Pero mal, o sea, me metí a todo. Pero dejé de consumir en el 2007. No he vuelto a consumir nada de sustancias ilícitas desde el 2007. ¿Qué fue lo que te hizo llegar a esa rehabilitación? Yo, o sea, es que me metí a... Yo ya consumía 10, entre 8 y 10 gramos diarios de... Te dije, angelito, es angelito. Sí, lo dije. De lunes a domingo. Bueno, contrario a lo que... Te dije, angelito, es angelito. De lunes a domingo. Sí, y además también tal y a... O sea, todo. ¿Tuviste algún... ¿Sobredobre? No, 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 intento, porque sobre eso yo cuando te da... ¿Que te estaba dando el pasón? No, o sea, que yo recuerdo así como tal, ¿no? Pero sí, o sea, yo ya dormía en una regadera con un cuchillo y veía sombras afuera de la regadera. Me pasó. Y pasaba un... Pasaba toda la noche viendo... Me acuerdo que en la casa de mamá había otras casas atrás y había un... ¿Ya ves usted donde prendes y apagas la luz? Que a veces tiene una lucecita para que veas en la noche. Ah, pues según yo era un... Cámara grabándome desde la otra casa. Toda la noche me la pasé viéndola. Y luego me puse a... A sacar todas las... Las televisiones, las lámparas, a desarmarlas... O sea, ya la paranoia que te provoca el exceso de... Sí, aventaba talco en el piso porque alguien iba a llegar a... O sea, mal pedo. Yo ya estaba muy mal. ¿Y cuál era tu táctica? Si hay talco en el piso o vas... Ya, porque iba a haber las pisadas al día siguiente y yo... O sea, porque todo el mundo me decía, estás loca. Entonces ahí yo iba a demostrar que sí había alguien. Jamás se vio nada, obvio. Pero yo... Y ya te has puesto la inhalabas. No voy a estar de camino. Aparte en el cielo. Les dije. Sí, que sí había alguien. Miren cómo dejó el talco. Miren cómo se apelmaza. Y luego qué pasó. Ok, entonces en el caso de la sobriedad, ¿por qué fue que retomaste? La extrañaba al cabrón. La mota siempre dudó. Mira, yo cuando... Yo llegué a doble a los 26 años. Yo mi gran pedo era el alcoholismo. Sí me metía a lo que se te ocurra, pero mis fuertes eran las pedas. La última etapa en la que yo me aventé pedo, yo me estaba m***ando literalmente. Yo tenía un juramento ante la vida de yo o soy rockstar o me m***o pedo. No hay otra opción. Nicolas Cage, adiós a Las Vegas. Era mi adiós a Las Vegas. Y como ya no había logrado las rockstarés, ya estaba yo procediendo en mi adiós a Las Vegas. Cantado en casa de mi camarada acá, aunque en paz descanse el Come Piedritas. Luego le dije, me voy a meter a tu casa y ya no salgo vivo, güey. Voy a estar empeando todo el día, todos los días, alcohol de 96, loción y de aquí salgo. Mi cuate aguantó más o menos vara, pero ahí sí me aventé 3, 4 de que llegó la ambulancia por mí. Cuando ya me estaba dando el darte a tu madre, ese güey sí se rajaba, entonces llamaba a ambulancia y me revivían. Pues yo me estaba llamando en el alcohol. Cuando llego a doblar, le digo a mi padrino, así está el rollo. Mi pedo es el alcohol, no voy a dejar de fumar mota, no voy a dejar los hongos, no voy a dejar el peyote porque me gustan, porque estoy chido. Y mi padrino me dijo, te la pelas, aquí vas a dejar todo. Incluso yo iba a cuarto y quinto paso que son los más violentos, mollos, radicales. Ahí te va, tres años en doblar, no me puede ni jalar el pispiote, güey. Neta, güey. O sea, si te hacías una chaqueta, tenías que cantarlo en tribuna y era putiza, güey. O sea, no física, pero verbal, o sea, si era la ayuda... Te gritaban una hora, güey. Exactamente, era por una chaqueta, carnal. Esto es neta, güey. Yo me hubiera gritado todo el tiempo. Eran muy radicales, pero yo traía el rollo de yo no quiero dejar la mota. Pasa el tiempo, llego a la comedia y demás, y con la banda era, pues, estamos grifeando otra vez. Dije, pero por supuesto, vengache para acá, güey. ¿Cómo? ¿Los comediantes fuman... Pues mira, la verdad, sí. Yo no. Tú no eres pacheco, no eres pacheco, no, güey. Nada, soy la más pacheca, soy la más pacheca, me quedo dormida. ¿Había pensado que tú sí eres pacheco? Me pego a careo a las tres. Una vez me dieron un güey, un güey me dio para el sexo, porque es muy rico, me quedé jetónaco, que igual ya hasta me jodí, ni me di cuenta. Pero bueno, ese no es el punto. El punto es... Sí. Esta cuestión, se juntan, se juntan demonios satanás, no se juntan. Demonios satanás, sí. Pero cuando nos casamos, ni él consumía, ni yo. Yo pasé cinco años sin tomar. Ella estaba en doble A cuando nos casamos, güey. O sea, yo no tomaba, yo no tomaba. ¿Y es relación o duplicidad, compañeros? Porque esto no era un podcast, esto es una intervención. Pueden entrar con las cartas, por favor. Ella era mi ahijada. Oye, ¿tu familia sabe de tu página azul? Sí. Sí. Sí, o sea, obviamente, y hasta las niñas saben. Y no, ¿cómo lidían con el prejuicio social? O sea, con poder decir esto con completa tranquilidad. Yo, en mi caso, con mi familia... ¿Fue una como evolución o día cero ha valido en Madrid? No. Con mi familia ha sido muy... O sea, no ha sido difícil. Porque mi familia, desde que yo me acuerdo, me han apoyado en todo lo que yo quería. O sea, en todos los proyectos que he tenido han estado ahí. A lo mejor mi mamá sí me dijo como... Sí, sí, porque ninguna mamá dice... Ay, mi hija, sí, a la c*** no tengo ninguna. No, 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 o sea, no le encanta, pero sí me apoya, ¿no? O sea, sí dice, ok, te respeto y ya. Lo que ha sido difícil, que ahorita dijiste, es... La gente que a la que le debería de valer... Es la que más te... Y a veces... Ya ahorita ya me... Ya me estoy curtiendo, no sé, ya me estoy acostumbrando. Y aparte, pues, tengo como 14 años que nos han mentado a la madre 100 veces durante toda la vida por la comedia que le hace. Entonces, como que ya estoy más acostumbrada. O sea, pero antes eran los c*** para él y ahora se vienen directo para mí. Entonces, cuando... Sí hubo un tiempo que me... Sí me llegó a lastimar como una semana o dos. Y me deprimí hasta que dije, ay, que se van a la verga. O sea, a quien le gusta, le gusta. A quien no le gusta, no le gusta. Y yo estoy haciendo algo que quiero porque lo disfruto. Y porque estoy... O sea, estoy cumpliendo un sueño que siempre he tenido. ¿Qué...? Pero es difícil, o sea, sí es difícil. ¿Qué piensas tú, como mamá, de estas gemelas adoradas, que puede ser el mensaje que puede llegar para ellas? No solo por la página azul. Por el estilo de vida... Digamos, son una pareja liberal, güey. Y está bien, se vale, se divide. Porque, ojo, posiblemente nuestros papás tuvieron peores fetiches que los que estamos haciendo públicos, güey. Peores. Sí, pero... Ya lo he contado, ya lo conté aquí y ya lo conté contigo cuando fuiste al programa. El que le paga las... A mis amigas, las trans, pero que las deja encerradas 12 horas en un hueco en la mitad de la sala. ¿No te lo platiqué? Sí. Ay, güey. Es que es enfermo, güey. Güey, güey, que las meten en el ataúd. Bueno, aclara que tienen unas gemelas, porque si no parece que estás... Ah, eh. ...hablando de chichis, güey. Ey, ellas tienen... Ellas tienen unas gemelas. Ellas tienen unas gemelas. Entonces, unas hijas gemelas adoradas, que son la combinación de las dos. Yo siempre pensé que eran tuyas, porque imposible que algo tan bonito salga del... Pero bueno, salieron. Entonces, ¿cuál es el mensaje que va a dejar esa pareja liberal? Hacia los... No les hagas caso, están alucinando. Esa pareja. ¿Qué mensaje podría ser? Le regalas tantita fama y se cree gente. Ah, no, mira. Eso, por ejemplo, me lo han puesto mucho de... ¿Qué ejemplo eres para tus hijas? ¿Y qué van a decir tus hijas? Y yo... ¿Sabes qué me gustaría a mí que fueran...? Para empezar, quiero que sean felices. A mí me vale madre lo que quieran ser. Quiero que sean felices, ¿no? Y que vivan su vida sin hacerse daño a sí mismas ni a nadie más. Con eso yo me doy por bien servida. Pero en este tema, yo lo que más quisiera es que ellas fueran como yo. O sea, que tuvieran los huevos de hacer las cosas que yo he hecho. No me hago de la página azul, o no nada más este tipo de relación. O sea, todo lo que yo he hecho en mi vida, no me quedo con ganas de nada. Y he hecho lo que he querido en todo, ¿sí? Y he logrado muchísimas cosas que ni yo misma creía que podía lograr. Entonces, yo quisiera que mis hijas tuvieran los huevos que tengo yo para hacer lo que quieren para enfrentarse y para disfrutar su vida cada día. Eso es lo que yo quisiera para ellas. ¡Qué bonito! Eso está bien lindo, eso está bien lindo. Y no es un mensaje... No es un mensaje que rayen lo liberal. Es un mensaje tradicional. O sea, quiero que mi hija tenga huevos de hacer todo lo que yo he podido hacer. O me decían, ¿qué pasa el día de mañana si una de tus hijas quiere hacer lo mismo de la página azul? ¿Qué tiene? Que lo haga. Y si también quieres ser maestra, pues que sea maestra. Si quieres estudiar ballet, o sea, me da igual. Yo lo que quiero es que mi hija sea feliz, las dos. Claro, que respete las reglas, las leyes y que... Me vale más que respete las... O sea, la única ley que quiero que respeten es a sí mismas, que no se hagan daño ni a nadie más. Con eso yo estoy feliz. ¡Ay, qué padre mensaje eso! Eso está lindo. ¿Y en tu caso? Pues es que lo vivimos igual, dude. Para mí el valor alto es la libertad. Yo creo en la ética por encima de la moral siempre. Porque hay muchas reglas que dices. No las has actualizado, por ejemplo. En el mundo esquimal, si se muere tu concuño, estás obligado esa noche a quererte a tu cuñada. Dentro de su moral, si tu cuñada se queda viuda y no te la cuentes, la estás cagando. Es algo muy mal visto. Simón. Entonces, yo pongo a pensar y digo, todas las cosas que hicimos, esto así debe de ser, no es cierto. O sea, cada quien funcionamos distinto. Claro. Y tienes que irte bajo tu jugada y bajo tus reglas. Reglas universales no funcionan. Entonces, de entrada, todo lo que me das, la ley de Dios o lo que quieras es, dude. Sí, claro. A Dios le importa mucho dónde metes o metes el p***o si te lo jalas. No, el que creó las estrellas y las galaxias está muy clavado con qué haces con el p***o. No haces p***o. No hay p***o. Entonces, ¿hacia dónde voy con esto? Que cuando tú juegas con tus reglas, ya c***aste porque si por darle gusto a los demás vas en contra de ti, te estás traicionando. Y si te estás traicionando a ti mismo, estás traicionando al gran equipo porque eres con el que naciste, con el que despiertas, con el que te duermes, al que tienes que aguantarle sus dolores en los riñones y al que tienes que olerle los pedos. Entonces, yo pienso, traiciona a todo, a todos, incluso a tus papás, pero no te traiciones a ti. Claro. Sí, lo tuvimos aquí en un programa sobre no minimizar sentimientos y era como, deja que lo que indique la brújula, güey. O sea, si la brújula indica llorar, llorar. Si la brújula indica decir, estoy acionado, tampoco seas un p***o chango que tira a la mesa y suelta. Pero yo estoy acionado, güey. Si la brújula indica hacer chistes así, entonces, en este caso lo veo muy similar para tu principio de vida. Si la brújula indica que se me antoja hacer esto, ¿por qué va a haber un sistema social de creencias que me va a vetar a mí de no hacerlo? Y entonces, otra vez estoy como cuando estaba en grupo y no me van a jalar, me da, ¿no? Como, aquí estoy yo, vetado, güey, ¿sí? ¿Qué más quieren que no haga, güey? Y, y aparte, hay, hay teorías, ¿no? Hay teorías que una, una pareja abierta tiene, por ejemplo, el hecho de, ah, ya no la llenas, por eso ahora la prestas, ¿no? O no la, no lo amas demasiado, no lo amas que por eso lo haces. Si lo amaras de verdad, no lo harías. Hay de los dos lados, tanto del hombre como de la mujer, ¿no? El hombre tiene, tenemos, porque los gays tenemos hasta más, creo, ese sentido de pertenencia de, es mi pareja. A mí no hay cosa que me p*** más en la vida que me presenten como mi novio. Oye, me p***, tengo un nombre, estúpido. No soy tu pertenencia, ¿no? Entonces creo que desde ahí partimos. Pero, ¿cuál fue el, 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 en qué te, tú, en qué, con qué te enfrentaste cuando se sabe, de muy mala manera, que tiene una relación abierta? En primera duda, antes de estar con Jessica, yo tenía celotipia fuerte. Uy, te estaba guardándome esa persona. Esa pregunta, yo te estaba guardando esa pregunta, o sea, estaba esperando que fuera el momento ideal para, para eso, o sea, como, ¿cómo lidias con el tema de celotipia? Pasé de, de hacer unos pedos muy, muy grandes con mis parejas de pornada, así de, de ir con mi chica en cuestión y que voltear a ver a un pelado y hacerle un pedo grande de, de, de gritos, ofensas, de dobajes, a decir, la he visto p***iendo con otra persona, ¿ok? O sea, ese es un viaje muy grande, eso sí es el metodo. ¿Cómo, es, cómo, cuál fue tu, tu proceso, ajá? Yo creo que iba en la misma línea, cabrón, en la cura, en la enfermedad estaba la cura. Era tan fuerte, todas mis relaciones les hice tanto daño por celos. Cuando yo decidí casarme con Jessica, dije, si me voy a casar, me voy a casar para siempre. No hay vuelta de hoja, ¿sabes? Y entonces aquí dígeme dos cosas. Si voy a estar con esta morra, una, no puedo tener celos. De las primeras veces que salimos fuimos a Veracruz. ¡Qué horror! Volteaba mucha gente a ver a Jessica, a Jessica es exhibicionista, y es coqueta, y es así. Y todo el mundo la volteó a ver, y volteó y me dijo, acostúmbrate y ni te emputes, porque eso es mi vida cotidiana. ¡Qué obo! Así va a ser. Me la puso bien clara, y entonces dije, güey, si voy a estar con esta morra, no puedo tener celos, punto. No va a haber forma, porque además, pues la dama es coqueta, pero la dama es traviesa, güey. Entonces dije, no va a haber forma, entonces tengo que, en este momento, dejar la adicción de los celos. Se cancelan celos, ese hábito ya no entra. Pero no se deja de un momento a otro, güey. Sí, güey. ¡Ay, sí! ¡Qué putazo! Lo que yo he dicho aquí es que se hace con terapia. Es un putazo, ahí te va, güey, esto es neta. Así, bueno, así lo hice yo. Toma una cámara. No sé si todo el mundo es igual de chingón que yo, pero así me lo dijeron, así me lo dijeron y así lo viví. Cada que vas a una situación que te saque de onda, pregúntate, ¿cómo me estaría sintiendo ahorita? ¿Cómo entendería este momento si yo no fuera celoso? Y entonces te pones en el papel de no celoso, porque finalmente no somos nada. Estamos jugando papeles. Todo el tiempo somos actores, nada más, cabrón. Entonces era, pregúntate, ¿cómo estarías viviendo este momento si no fueras celoso? Y se acabaron los celos, y te estoy diciendo celotipia. Está difícil esa, eh, Macario. Es respirar y darte el tiempo, nada más decir, ¿cómo lo estaría yo viviendo si no fuera celoso? Con la filosofía de todos somos actores en esta sociedad llamada circo, y te tienes que colocar en esa y plantar en esa, ¿no? Y para todo, Jessica acaba de dejar el cigarro. Yo dejé el cigarro, yo fumé mucho tiempo, y fue la misma. Jessica no me va a dejar mentir. Yo dejé el cigarro el día que dije, ya no voy a fumar. ¿Cuál fue la técnica? La técnica fue, ¿cómo estaría yo viviendo este momento si fuera un no fumador? Si tú prendes un cigarro y se me empieza a antojar, es, ¿cómo viviría? Me daría asco el cigarro. Entonces, me pongo en papel no fumador, y ya no fumo. Así de fácil. El pedo es cuando te empiezas a hacer chaquetotas desde el otro personaje. Nos acostumbramos mucho a los roles, cabrón, nos acostumbramos. Por ejemplo, ahorita ya no eres el papel del junkie, ya no eres el papel del locatario. Eres el papel del que se la lleva chido. ¿Ya cambiaste? Lo dice Jim Carrey, que es cambio de personaje, y ya la vida cotidiana. Es el bien chido cuando estás formado para una fila haciéndote pipí, y es como... Voy a ser el personaje que no se está haciendo pipí. ¿Tú eras celosa? ¿Todo en orden? Sí, todo en orden. ¿Tú eras celosa? ¿O nunca has sido celosa? Muy celosa. Pues yo creo que sí. No, no, tampoco así de celotipia, no. O sea, yo creo que lo normal. Pero nunca he sido muy celosa. Se puede tener una relación abierta con celos. Sí. Sí, claro. Nos dan celos a los dos. Sí, sí, sí. A ver, eso sí juegan, o sea, estoy con fulanito, te veo más tarde, y ¿qué haces? Como que... No, es complicado. Golpeando la pared o... Al principio se siente que te mueres, carajo. ¿Sabes a mí qué me pasa? La primera, la primera... La primera se siente... Yo me da... La cabeza me daba vueltas, me giraba. ¿Y cómo lidiaron con eso? Se puso en un personaje, hazte cuenta que me están... ¿Cómo estaría yo si me están... ¿Cómo ha lidiado cada uno? Lo que a mí me es... O sea, lo que a mí me es, este... Un poco complicado, por ejemplo... Pues es que él se... O sea, si él está de gira, pues para mí yo soy china libre, voy, vengo y hago. Y cuando está, o sea, hablando de celos, cuando está no me puedo ir a ningún lado, porque a él no le gusta. O sea, me dice, sí, sí, tú vete, pero luego me lo recarga como un año, ¿o no? Te fuiste cuando yo estaba aquí. Entonces, por ejemplo, ahí... Yo lidio ahí con sus celos. O sea, sí son celos, estoy aquí, y tú ya te vas, entonces ahí lidio con sus celos. Y ahora, la otra parte yo, de que sé que él está de gira y se fue con alguien, y digo, no mames, o sea, ¿por qué no me lleva a mí? ¿Por qué no estoy yo? ¿Por qué? Y después digo, pues es que ya son 14 años, también pobre hombre. O sea, soy la misma mujer, con las mismas cosas durante 14 años, y aunque vayas cambiando, eres la misma persona. Algunas cosas se modifican, pero no todo. Te digo, bueno, mejor me duermo, y ya, no pregunto. O sea, yo con él, por ejemplo, nunca le... casi nunca le pregunto, ¿y cómo te fue? ¿Qué hiciste? No, prefiero yo no... ¿Qué risa cuántas veces te hizo acostar pensando como, seguro está con otra, y el Macario fumando mota con el chaparro Salazar en el baño del hotel para que no huela? Oye, ¿alguna vez se te ha entojado...? Lo peor es que sí, sí. Sí, claro. Sí, claro que sí. De un limón, güey, ahí. Lo peor es que todo es cierto. ¿Alguna vez se te ha entojado a ti estar con otra mujer y tu marido? No. O sea, sí, sí ha pasado, pero no es algo que me encante. O sea, lo hice como por justamente esto que decías de... Ah, este, el fetiche de la mayoría de los hombres o de la mayoría... Dos mujeres, un hombre, ¿no? O sea, el 99% dije, bueno. Y además porque a mí me gusta probar. O sea, no nada más en ese aspecto, todo. O sea, a mí me descomo esto, me lo como. O sea, lo que sea lo pruebo porque... Digo, ahorita ya tengo más cuidado con las sustancias ilícitas por mi historia. Mi pequeña historia, eso sí, pero no lo hago. Pero todo lo demás, si me desprueba, esto sí, ahora le digo, me lo tomo, me lo como. Porque me gusta. Pero no es algo que... O sea, si lo puedo evitar, lo evito. No me encanta. Y no me desagrada, pero no es mi hijita. Y tú sé que eres completamente heterosexual. Sé que eres completamente heterosexual. Pero en el momento está con otro hombre. En la intimidad, haciendo el famoso sándwich. Hay cosas que se rozan. Hay cosas que en un principio te sacó de onda. O sea, ahorita lo veo, es muy normal. Y dices, ay, espérate ya, güey. Este para allá. Ay, ya me la zangoloteo en la cara, ¿no? Sí, ya lo haces así. Hasta yo mismo te veo. Digo, ¿qué pedo con su naturalidad? Ya anda caminando, está como si nadie. Sí, ¿qué pedo? ¿Qué pasa ahí? Porque sé que eres 100% heterosexual. Lo sé. Es que, ¿sabes qué? ¿Cómo lo pondré? Me es tanto más el fetiche del otro que aunque dices, pues, tienes que pagar los precios, ¿no? O sea, no puedes tomar chocolate sin pagar lo que debes. O sea, sí es como preguntarte, ¿esto va a ser incómodo? Sí, sí va a ser incómodo. Y ¿sabes cuál es la respuesta? Te chingas. Ok. ¿No? O sea, ante las partes que no van a estar agradables, aguantas vara porque quieres vivir las otras. Claro. ¿No? ¿Cuáles son las que sí? ¿Cuáles son las partes que sí? ¿Estoy invadiendo mucho? No, claro que no, no, no. Estamos platicando muy chingón, güey. Cuando digan no es no, güey. Les voy a decir así, chile, que a mí que me truena mucho, que creo que eso era mucho rollo de la celotipia, más bien, era algo reprimido. A mí me prende mal ver a Jessica que la esté excitando otro. O sea, si a Jessica la veo ya muy prendida. Y si la veo que se está viniendo con otro pelado, eso me pone mal, chingón. Eso me prende, o sea, me pone muy caliente, güey. A ver si... Eso es nuevo para mí. ¿Sabes qué, Doc? Yo lo que ahora entiendo es que mi celotipia era como guardar esta tronadez, este p... Mi parte perversota, porque dices, la parte macho, la parte ego, la parte mía, ¿cómo otro, güey, va a calentarla? ¿Cómo otro le está haciendo que se venga? Cuando solo mi p... tendría la licencia de hacer que se venga. ¿No? Sí, y hasta dónde se van, o sea, imagínate que me está cogiendo y aquí me pone su moco, su cara, dices, güey, o sea, no va a pasar. Ahí el centro de atención eres tú. Claro, güey. No siquiera hay forma de que se junten. O sea, ¿cómo van a jugar ahí? Bueno, haciendo el... Bueno, ya, no, güey. No, pues como, es casi imposible. Sí, y... Por ejemplo, en esta cuestión de, de, de gozar a la pareja, tú sientes el, el, la satisfacción al ver que ella goza, no al saber que ella está con alguien más, sino que goza. Me ha pasado veces que se va con alguien y le digo, ¿cómo te fue? Me dice, X, tú, pues ya, o sea, ya no trasciende al, al cuento, me, al, o sea, ya, ya de ahí, pues no siempre es que ya no te quedas el... No, muchas veces él se va por su lado y yo... Es que, por ejemplo, otra, otra... El 90% de las veces cada quien trae su peso. Otro del espectro que existe en esto de las relaciones abiertas para la gente que nos está viendo es la gente que solo si estoy yo, ¿sabes? Esa es... Esa es la común, pero eso es bien machaca. Y es sumamente, o sea, eso, hablan de una libertad, eso no es libertad. O sea, decirte yo, puedes hacer esto, pero hasta aquí, pues entonces no, no, o sea... ¿Les ha tocado en pareja a Schoenberg eso? Uy, un chingo. Y también hablamos hace rato la otra, decir, es con otras gentes es solo sexo, no se puede involucrar sentimientos, no como ir limitando esas reglas. O no hay intercambio de teléfonos, por ejemplo. Por ejemplo, no te vuelves a ver nunca más en la vida. Yo sería una regla que pusieras, si yo tuviera relación abierta, la regla sería, no lo vuelvas a ver nada más, o sea, hay tantos, no repitas, nada más. Y en su caso sí puede haber sentimientos. Oh, sí. Pues hemos tenido noviazgos de años, güey. Yo también me quedé fría. ¿Qué? De años. ¿Y te presenta a mi esposa? No, 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 no. O sea, yo en mi pedo de mi novio y él en su pedo de su novio. O sea, no es que yo la conozca ahí. O sea, sí ha pasado que ahí van a casa. Sí ha pasado, ¿cómo no? Pero no es... Se ha quedado a dormir en la casa. Bueno, yo he salido con una de ellas, yo salí a cotorrear y de shopping sin él. O sea, en serio. Sí está muy moderno, sí está muy moderno. Y la... Y ella yo divertidísima. Y la novia que dice, y el novio que dice. Pues supongo que saben desde un principio, ¿no? Sí. Claro que sí ha pasado, quien de repente es, ya te quiero, solo para mí, ya déjalo y vente conmigo. Entonces, pues, o sea... ¿Y tú qué les dices? Y nunca aplicaron un feliz en los cuatro. No. ¿Sí te han propuesto dejarlo? Estamos muy cerca. ¿Y qué le dijiste? Pues no, es mi hombre. No. Es que es lo que dices tú, de que se malentiende como si estás cogiendo con alguien es porque no eres feliz con este güey, no te satisface, no no sé qué, ¿no? Pues no, no va por ahí necesariamente. Es que es lo mismo, caón, como de que estás en un sistema de creencias donde te dicen con unos huevos unas reglas, ¿no? Mismo doble A, que te dicen, solo por hoy y para toda la vida. O sea, y si no te vas a partir la madre, hay manicomio, cárcel o muerte. Dices, ¿cómo sabes, güey? No sabes porque llevas yendo solo por hoy toda la vida 30 años a tu grupo, ¿va? Pero se aplica para todo el que te dicen. Si ya involucras sentimientos, ya va a valer madre. Si ya metes esto o esto o aquello, ahí va la madre y dices, ¿cómo sabes, güey? Pero tu prioridad es tu mujer. Claro, dude, por lo mismo que es mi prioridad, es, yo lo platicamos hace rato, es muy bonito enamorarse, se siente de poca madre. ¿Por qué te lo voy a quitar, c***o? ¿Por qué te voy a quitar que sientes algo tan c***o como enamorarte? Porque aparte no me puedo volver a enamorar de él. No se va a enamorar ya nunca más, c***o. O sea, el enamoramiento, no el amor, el enamoramiento. Me decía Jessica, pero yo le digo, para mí es hermoso el primer unboxing. Así cuando bajas los calzoncitos por primera vez, ese momento es precioso. Y ella me dice, a mí no me es tanto el unboxing, a mí los primeros besos de pasión con la persona. O el mensaje de que llega, ¿cómo está? Pum, 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 el corazón. Sí, claro. Y que sientas la adrenalina. Ahora, hablemos de competencia, porque decíamos siempre, yo desde que empecé a tener relaciones sexuales, mi mamá me dijo, no te acuestas con una persona, te acuestas con toda la gente con la que se ha acostado. Ten cuidado. Y dicen que, mmm, mmm, qué rico. No, a mí me lo decía por el VIH. Cada sitio, cada ciudad, cada balcón, cada parque, cada cine. A mí me lo decía por el VIH, que tuviera cuidado. No hay puros lugares donde has dicho que lo has hecho. No, 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 yo soy, es que yo soy, yo también tengo un fetiche terrible. Yo no tocaste en lugares públicos. A mí me encanta. O sea, yo no puedo, o sea, yo en un parque es de, sácatela ya, sácatela, sácatela ahorita. No, pero ahorita sácatela, sácatela. O en la carretera va manejando el güey yo así, ahí voy, ahí voy. Este, me paro en la carretera todo oscuro, así contra un árbol, así corriendo, en fin, no importa. A lo que voy. Ya te me emocioné. Entra la competencia. Sí. ¿No? ¿Qué pasa? Y lo platicamos la vez pasada, ¿no? Que la historia de Ricardo Pérez, o sea, de la Zabaleta, es la señora Zabaleta, ha tenido un background de novios impresionante y le preguntan cuál, que si le da inseguridad y cada quien tiene su point, ¿no? Estás teniendo, es el sándwich y ves que el güey es un stripper, porque sé que le gustan mamadones. Este, es un chetronco de este tamaño, este está gritando como sardina en sartén, está el chorro de la juventud saliendo y dices, pues güey, no siempre puedo tener, ¿qué hago ahora? Es que es bien, yo, un día me tocó, un dude con el chile más grande que he visto en mi vida. Pásame eso. Ahorita más, ya iba a decir el nombre. Bueno, el que yo vi era el chile más gigante, que además no se venía y era un toro y era una cosa impresionante y fuerte y ¡pá, pá, 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 pá! Y acabando eso, acabando ese momento fue, vámonos a cenar, vamos por unos taquitos. ¿Nos tres? No, güey, ella y yo, vámonos a unos taquitos. O sea, ella te dijo, vámonos por unos taquitos. Sí, acabando eso, es vámonos por unos taquitos. Mi teoría es muy rápida, si prefirieras don chile, don lo que sea, don las flores, prefieres otro chile que te hace más feliz que yo, dude, no me hagas perder mi tiempo, déjame estar con una mujer que sea la más feliz conmigo y yo no te hago perder tu tiempo. Si te hace más feliz otro chile, no tenemos nada que discutir, lleguele a la p*** y deja que llegue una persona que haya honestidad, por el tiempo que sea, soy la más feliz. Pero hasta ahorita no ha pasado, o sea, siempre es. Te voy a decir algo de honestidad, esto es neta, cabrón. Yo todas las veces que he estado con otra bichaba, todas las veces, el 100%, terminando digo, y mi Jessica, cabrón. O sea, cuando tienes chingos de puntos de comparación, dices, extraño a la mía, sí estoy mucho mejor en casa, eso es neta, ¿ok? Pero lo sigues haciendo. Sí, claro, güey. Ahora, perdón que me metas a la cocina. Meta a la cocina, claro. Comes cochinita pibil y dices, ay, la del túrix. Claro, dude. La del túrix es la chida, ¿no? Pero no significa que no esté rica las otras cochinitas pibil y dices, güey, güey. Lo voy a meter hasta la cocina con esta pregunta y les doy disculpas. Échale, 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 échale. ¿Ustedes, como pareja, siguen teniendo intimidad o ya es únicamente con acompañado? No, sí. No, claro, güey. Y además nos dan una seta, digo, nos han dado unas etapas, es como conejos y en todos lados de paz, pero así. Y creo que hasta eso es lo que nos ha ayudado. O sea, tú crees que después de 15 años o 14 años, a mí me sigue gustando, a mí me sigue poniendo, o sea, no hay nadie así para mí. O sea, en todos los aspectos. Y eso es, ¿por qué lo comento? Porque la gente que lo tiene pensado, platiquen esto porque llega un momento en el que yo conozco muchos casos. Muchos casos en el que ya la relación, ya no hay relación de pareja si no es con alguien más. Y es cuando yo digo, no, marido, si ya no son pareja, ya son roomies, a mí no me vengan a engañar, hijos de la gran... Ustedes ya están, ya son roomies. Entonces, sí hay que tener cuidado en este tipo de relaciones. No, no es tan fácil como se pinta. Pasó mucho tiempo para poder llegar a esta confianza, a no hacerlo mal. Voy a tomar el papel de señora católica. A continuación, si me lo permite, la antigua señora católica. Creo que la gran palabra es el amor. Hemos conocido mucha banda que el por encima de es la lujuria, ¿no? Y yo creo que mucha de la banda Swinger entra en el rollo de la lujuria. Jessica y yo tenemos un pedo de complicidad, amor de poca madre. Ahí te va, caón. Estaba yo en un proceso de coqueteo con una chica como para andar y le preguntaba yo, me contestó esto, ¿qué digo? Y ella me aconsejaba chido de la estar sacando, ya se sacó de pedo, ahora dale por acá, ¿no? Y ha habido veces también de que, oye, me gusta tal pelado, ya se me enojó tal... Ah, pues como hombre te puedo decir, ¿sabes? Es la complicidad de que somos los mejores amigos, somos partners sin crime. Pasamos cada mamada, o sea, no nada más en lo sexual, en todo. Y nos divertimos y estamos haciendo travesuras y estamos... Pero, pero, a lo que voy con esto es advertirle a la gente que no es fácil llegar a este punto. Es un pedo, cabrón. O sea, no nada más es de te presto a mi mujer. No, no, cabrón. O sea, no se presta. Es como, por ejemplo, yo cuando empecé, cuando practicaba la cuestión leather. La cuestión leather piensa es que es que te gusta que te peguen. No, es el placer, el que te gusta pegar, perdón, no. Es el placer que le provocas a la otra persona recibir el castigo, ¿sabes? Entonces, aquí es lo mismo. Es la satisfacción que tú sientes al verla satisfecha. Al verla feliz, güey, ¿sabes? Y ahí te va. Tengo una respuesta muy bonita. Ella anda conmigo y yo ando con ella. No con mi choro, ella no anda con el choro de yo no volteo a ver a nada. Si está pasando una c***, volteo y me dice, ¿qué estás viendo? Su c***, ve a ese c***. No, no me hago c***. Ay, volteó un pajarito. Estoy viéndole el tremendo pedorrea vas a esta mujer. ¿Va? Es anda conmigo sabiendo que soy un c*** tronado, sabiendo que mi fetiche más grande es verla. Con dos pelados, cabrón. Lo vivimos, lo hacemos. Ella anda con el yo yonki, con el yo que de repente está tirado así. Y ella dice, ya me fui bien choco, ayúdame, tráeme un gator. Yo ando con una abriaga que de repente se me mea en el piso, literal, porque cuando anda peda de repente dice, me voy a mear donde caiga. Ando con una persona que de repente está tirada en el sillón, así que yo digo, Jessica, vete a darme. No, aquí estoy bien cómoda y tiene una p*** maleta metida acá y un sacacorchos en el c***. La onda es que ella ama a mi peor versión y yo amo a su peor versión. Cuando ella pasa a alguien, me lo voltea y dice, ay papacito, y no sé qué. Digo, Jessica, no. Pues sí, está bien bueno, ok, güey. Claro, claro. Andamos con nuestras netas. Entonces, eso es lo que creo que ha sido, es muy difícil, c***, pero de honestidad pienso que es un camino de amor real, es decir, esta es mi verdadísima, no te voy a ocultar nada, c***. O sea, que literalmente sepas dónde anda. Decías tú hace ratita. Se abre el pedo porque van de chismes a contar el desmadre que traemos Jessica y yo. Y Jessica y yo nos estábamos peleando mucho en ese tiempo, ya nos c***ábamos los huevos, ya nos detestábamos. Sí, ya estábamos a punto de divorciarnos. Pero no era por la relación abierta, ya nos odiábamos ellos. Y llega ese pedo y fue todavía mucho peor porque lo que, o sea, para empezar, imagínate, ahí te va. A Jessica le dicen, tu marido se anda metiendo un chingo de c*** y a las giras se está llevando otras viejas. Entonces, imagínate si ella no supiera, si ella de antemano no supiera, se hubiera enterado de acá de madrazo, en ese momento me divorcié, ¿estamos de acuerdo? Sí. Pero ella ya sabía, los chidos nos la pelamos, Jessica ya sabía. Pero el enojo de Jessica fue, ya estás tan descarado que ya todo mundo se está enterando. Claro. O sea, ya estás tan, ya no me estás cuidando, ¿ok? Ya lo traes demasiado abierto. Ahí es donde dices, ya no es amor de mi parte hacia ella, sino que eso ya te está afectando que yo ya sea descaradamente valeroso, ok, va para atrás. Eso ya no quiero lastimarte en esos pedos. Ahí sí es donde cuidas a la otra persona. Claro, 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 claro. Y es súper entendible. Y también, por otro lado, de donde llegó el piso, ya era banda que a mí ya me cagaba los... También dije, también no te pases el... Te estás poniendo del lado del enemigo, Jessica, no... ¿Sabes? O sea, te estás emputando porque estás haciendo team con el enemigo. O sea, está chido. Te entiendo que no quieres que yo fanfarroné estas cosas, está bien. Pero tampoco no... Te estás poniendo del lado del enemigo. Entonces es donde haces complicidad decir, ok, chido, aquí ya no estamos siendo la banda. O sea, ya no nos estamos cuidando. Ya. Pero sabes también que creo que... De lo que decía Hugo, también Ricardo, un poco. Es que no es fácil. O sea, porque la gente lo escucha. Además, de todas formas nos van a decir que tú, como hace rato decíamos, la p***, el p***o. De ahí no nos van a sacar y me va la madre. Pero es... No es algo que pueda hacer todo el mundo. Eso, eso. Por lo menos nosotros. O sea, yo en los 14 años que llevamos juntos no he conocido una sola pareja que lo viva igual que nosotros. O que lo logre exitosamente. No. Porque también lo puedes hacer. Pero al final te gana la p***a. Es que ni siquiera he conocido una pareja que lo haya intentado. O sea, sí conozco parejas swingers muchísimas. Y tienen sus reglas, tienen sus cositas. Y una que tenía novio, pero que solo puede estar con el novio, con el esposo. Y otra que... Bueno, o sea, sus cosas así vienen muy de ellos, ¿no? Pero algo así tan abierto de que te ten tu novio. Yo tengo en mi novia. Yo hacemos... Eso nunca lo he visto. Entonces, yo no sé si alguien más pueda o no. Sí me han preguntado. Muchísimas parejas se nos han acercado a sus 14 años. ¿Y cómo le hacemos? ¿Y cómo empezamos? Hemos ayudado a muchas. Yo he ayudado a muchas. Pero hasta este nivel, no. No he conocido ninguna. Entonces, yo no... O sea, ni se les recomienda. Me preguntaría a alguien y tampoco le diría no. O sea, simplemente cada quien que viva lo que tenga que vivir. Y lo que los haga felices, ¿no? Es complicidad y respeto, ¿no? Ah, sí. Es eso. Y tampoco digo a los que son... Tienen relaciones cerradas. Tampoco digo pin... No saben vivir. Pues no. O sea, cada quien vive como quiere. Y esto de la complicidad y respeto... Creo que entra en una cosa muy... Nos hicimos amigos de los ex panchitos. Y los ex panchitos punks. No te sé explicar por qué me hice banda de los ex panchitos. Y me contaban algo que me decían. Que cuando hacían la travesura, asaltaban una tienda o algo. Si agarraba la tira uno, todos decían... Salían de sus escondites y decían... Fuimos todos. Si vas a entambar a uno, entámbanos a todos. Creo que la complicidad y el respeto, la parte clave es... Ya hicimos la travesura y hubo consecuencias. Aquí valió madres. Algo nos salió chido y hubo consecuencias. Asumimos los dos como varón. No se vale rajarse de decir... Ah, fue tu culpa. Fue tú la c*** en la travesura. Estamos los dos en la travesura y aguantamos varón los dos la consecuencia. ¿No? A mí me gustó que fueras sincero y dijeras que no es para todos. O sea, no es fácil y que no es para todos. Porque no todo el mundo tenemos esa capacidad emocional todavía. La verdad es que a mí me encantaría tener una relación abierta. Me encantaría... Ya está cantando Hugo. Ya está... Pero no creo estar listo. No creo estar listo para... Para el sistema de... Reglas de ese tipo. A mí lo único que pensé con toda esta... La plática fue esta cursilería. Traigo suéter para decir cursilerías. Eso, eso. Eso te da licencia. Es que el amor lo puede todo en cualquiera de los sentidos. Claro. El amor lo puede todo para sostener un sistema de creencias en donde la fidelidad lo es todo. La honestidad lo es todo. Yo no volteo a ver el c***o de esa persona aunque me atraiga porque amo a mi esposa. O el amor lo puede todo de tal manera que te permito tener un novio para que te enamores otra vez. Para que vuelvas a probar lo que es bajar los calzoncitos, etc. O sea, como... Mientras haya un límite de respeto y comunicación... Creo que ese es el éxito del amor a como tú lo quieras interpretar con las reglas que le quieras poner. Que es que nos arresten juntos o vamos a hacer todo para ahorrar y pagar y que no nos arresten a ninguno de los... Y cien por ciento consensuado, bebé, porque aquí no funciona, igual que las reglas en el amor, no funciona ninguna cosa que sea solo unilateral. Tiene que ser mil veces más hubiese yo preferido escuchar que venía de un matrimonio en una relación en la que sabían que estaba pasando a tener que haber visto en mi adolescencia a una persona con el corazón partido por enterarse de una serie de cosas que sucedieron tras bambalinas, ¿no? Claro. Hubiera preferido eso mil veces más. O sea, como... ¡Ay, mis papás están locos! Porque dicen que hacen y hacen y dicen... ¡Está mejor, wey! No hay corazones rotos, wey. Claro. No hay corazones rotos, wey. Está súper más claro y está súper más bonito el hecho de saber que sí, claro, de son honestos, son leales a enterarme después que soy el único del otro. Sí, 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 sí. Entiendo perfectamente bien. Yo envidio, admiro, primero que nada como personas, los agradezco mucho. Muchas gracias. Siempre tratamos de dejar el mensaje ahí de inténtenlo todo, pruébenlo todo. Si esto les funciona adelante, es una manera más de encontrar el amor que es a lo que venimos a este planeta, a ser felices de ser nosotros y amar como quieras amar, es tu problema. ¿Dónde está tu página azul? ¿Cómo te pueden encontrar en la página azul? Ahorita tengo problemas, quisiera como dejar algo también. Antes de irnos rapidísimo, este, ahorita, mucha gente puede decir, ah, están bien locos. No nomás por esto, apartado, que aparte sí. Sí, pero gente así, tan loca, no puede llevar una vida normal. Pobres niñas, pobres no sé qué. Llevamos una vida de más de hueva igual, o sea, no de hueva, pero o sea, si nos levantamos a llevarlas a la escuela, las niñas van a ballet, van a boli, van a piano, tienen los mejores promedios de la escuela, son las niñas más funcionales hasta el día de hoy, ¿verdad? Este, con sus amigos, tiene una vida perfectamente normal. Igual yo, yo trabajo también, de lunes a viernes en mi empresa, tengo un horario, tengo mis empleados, bueno, el trabajo de él es menos común, ¿no? Pero todo funciona igual, o sea, esta es otra parte, esta es una parte que tenemos de pareja, todo lo demás funciona de forma común. Son tus sábanas, son tus sábanas, no es como que abras la cena y, ¡ay, seis m****** las voy a meter delante de mis hijas! O, ¡ay, tengo un negro africano, méteme la minta, si yo estoy amamantando! O sea, güey, son tus sábanas, y como dice María Félix, en paz descanse, lo que hagas de tus cinturas para abajo, son muy tus historias, güey, este, cero juzgada, al contrario. No lo digo porque mucha gente dice, ¿cómo vivirán esas niñas? Y que lo piense, y que lo piense, viven en un caso no, 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 viven en un caso no, 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 bruto. Así que, entonces, y, este, agradecerles infinitamente la confianza, sé que el tema era medio borroscoso, carnala, pero... No, ya va súper agradecida con nosotros. ¡Qué chido! No me hicieron sentir nunca como de, ¡ay, no mames, ¿por qué dije eso? No, es que nos dieron un panorama muy interesante, un punto de vista muy chido, o sea, suena súper cursi. Pero desde el amor, o sea, empezamos con sándwiches de hombre, y terminamos con que realmente todo es desde el amor, y qué interesante conocerlo, de verdad, muchísimas gracias. ¡Ay, se agarran la mano, p***s cursis! Detrás de cualquier sándwich hay un poquito de crucilería, claro que sí. Y, este, me encuentran en, en mi Instagram estoy como Jess Fraza, o Jessica Brujo, y ahí viene el link para suscribirte a mi página azul. Ok. Y también tengo Telegram, eso es mediante mensaje directo, ahí mismo en mi Instagram, me mandan un mensajito y yo les doy toda la información. ¿El tipo de contenido es únicamente fotografías, o esperamos poder tener contenido erótico más fuerte? Ya está súper explícito. Podemos ver a Macario... Pero, no me refiero, ¿tú sola o hay con gente? No, no, no. ¿Tú sola o acompañada? Tengo colaboraciones, pero no son con él. Ok, 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 qué padre, qué padre. También padres, son hombres, son hombres también. Macario, muchas gracias, amigo mío. Ya no soy la m*** que decías al principio. El decirte amigo quiere decir que eres una perra de c***o, entonces, este, gracias, ¿dónde vas a estar presentándote? ¿Dónde te encuentran? ¿Qué pedo? Pues ahorita ya descansamos hasta enero, en enero empezamos a tener, ya nos dieron visa de chamba, cabrón. Ua, güey, chido. Se da violanza a Macario que a mí, imagínense. Yo me quedo callada porque voy en agosto. En enero empezamos a torear el gabacho, pero por lo pronto, YouTube, tenemos un programa juntos, Los Brujos Sin Tapujos, tenemos Te Lo Cuento. Y acabamos de hacerlo. Velo, güey, porfa, quiero tu pinón. Hicimos unas mini películas que duran 20 minutos, que son mini película de comedia, pero es película, pues no es podcast, no, es peliculita. Ok, se le checa. Se le checa. Ahí estamos en todas como Macario Brujo. Y muchísimas gracias, ¿eh? Porque a mí me quiero sentir la más en paz, la más tranquila de tocar temas que pueden ser complicados para la sociedad, ¿no? Yo siempre creo que, pues mira, más que la sociedad, a mí me preocupan las dos nenas, entonces por eso no preguntamos nada que ellas no pudieran ver después y decir, ay, ya lo sabía, ¿sabes? Pues es todo lo que su mamá está subiendo, lo de menos es lo que su mamá está subiendo. Entonces, señor Ricardo, para mí es un placer como cada semana. Ay, te adoro. Este, terapia para ti, pasos, está ahí, si tú necesitas ayuda, ahí está, les debo los canales gratuitos de ayuda porque sé que hay canales, Locatel tiene un canal gratuito de ayuda para si sufres de depresión, ansiedad o estás pasando por un momento difícil. Si no, yo te aconsejo una cosa, agarra mucho hielo, ponle agua, pon este programa, ríete de nuestras personas y tómatelo poco a poco, puedo asegurarte que va a funcionar, así como lo ha hecho con mucha gente. Para nosotros es un placer, nos vemos la próxima semana, ya hice mi tarea, ya vi la sustancia y vamos a hablar de la sustancia. Por favor, te falta naranja mecánica. Este, naranja mecánica. Uy, les va a m*** la sustancia, es todo su estilo. Sí, sí, sí. Coméntame bien. Este, buenas noches, gracias y comenten. Gracias. Banda.